Diego de la Tierra Deseada y la baila y la goza y la canta No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días por donde voy caminando Diego tiene chulería y es el punto de alegría, rata, faria, pro, gitano Y donde más enoja un alma y se ve ya darse caña poseído por el ritmo de la canta Y el DJ que lo conoce toca el hino de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila y la goza y la canta Y la baila 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 y la canta